Hola gente de YouTube, amigos de Ismama, aquí me tienen de nuevo y como pueden ver un día muy lluvioso aquí en Japón de hecho se me está mojando la cámara en un momentico pero bueno, quería hacer algo especial con ustedes hoy, así que empecemos Como ustedes saben ya bastantes personas me están preguntando ¿Cómo son los japoneses? ¿Cómo es lo otro? Así que hoy vengo aquí para hacer esta pregunta Como pueden ver aquí, acaba de llegar una tienda de dulces de una brilla famosa Así que vamos a ver cómo nos va, ¿vale? Bueno, ya como pueden ver compré los dulces, así que se los voy a mostrar detenidamente Como no tengo ni idea de qué sabores, simplemente voy a mostrarles porque tampoco sé lo que trae por dentro Así que nada más quiero que lo miren detenidamente para que vean lo que yo voy a probar, ¿vale? Y aquí los cigarrillos Y luego los japoneses quieren que los niños dejen de fumar Muy buen trabajo Y bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí está el sabor cola Así que abramoslo Bueno, tiene un sabor, un olor muy peculiar, muy raro Bueno, como pueden ver Yo lo compré sabor cola porque era como el más bizarro, por así decirlo Bueno, vamos a probarlo Bueno, lo he probado mejores Pero está rico Obviamente sale Coca-Cola No Pepsi, no estoy seguro Al principio puede ser un poco raro como el remedio Pero poco a poco el sabor creo que va cambiando, ¿no? Que va a costumbre Bueno Aquí dice Rorukyandei Rorukyandei Todo lo que es en la letra catagana Es que es una traducción al inglés Pero que mierda Bueno Esto no tengo ni puta idea de cómo comerlo Para serles sinceros Es un poco raro Así que, vamos a probarlo Me siento un poco raro, ya saben No quiero ser malpensado ni nada por el estilo Pero, de todos modos vamos a probarlo No Hace parte el papel ¿Está rico? Está rico No está feo Bueno El siguiente Creo que va a ser un poquito picante Solo un poco Aquí dice Ehm Wata Batpachi Bueno Esto Bueno Está rico Me gusta, me encanta Está rico Pa'que Es un poco dulce Sabe igual al algodón de azúcar O nube o algodón Como le dirán allá En su país Ahora Uno de los que más me interesa Cómo nos va con Los cigarrillos para los niños De todas maneras Me parece algo muy curioso Porque Japón es uno de los más grandes países Con la campaña anti-tabaquera del mundo Así que para mí Ver este tipo de cosas es un poco raro Ya no por fin lo abrí Así que vamos a verlo Vamos a probarlos Oh, miren No sé si me alcanzan a ver Aquí dice Aquí dice O rayo O sea que tenemos a Metallica En todos lados Sabe a lo mismo Es muy suave de morder Uno Yo pensé que iba a ser un poquito más duro Para que les enseñe Pero está rico Yo creo que No le encuentro el chiste O sea Ponerlo en una caja De cigarrillos O sea es como Yo creo que tiene Por los niños para que Chupen esto O lo cojan de esta monero Y no No, bueno A ver El siguiente Break Esta sabor a ua Por lo que veo El muñequito Va a ser algo burbujeante Parece Estos empacaditos de pastillas Una pinche pastilla Sonamama Ok Aquí lo que quiere decir es Que hay que ponerlo en la boca Y traerlo por un tiempo Terminado Vamos a ponerlo Una A ver A ver Es como Es que les digo Es que Un poquito picante Un poquito fuerte Que te da como picazo en la lengua En tal caso Está bueno Como les dije Justo con este Que es el que se da Coca-Cola Y este Como les dije al principio Al principio va a ser un poquito de remedio Pero Esto es normal Che Pego a la mesa No tengo ni Pinche idea de Cómo comerme esto Oh 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 Un momentico Oh Muy pegachenta Parece novia fea Bueno Lo malo de este dulce es que Se pega más que novia fea No entiendo Bueno ya por fin Pude arreglarlo El dulce rojo Así que Lo puse así Todo el tonado Para que ustedes lo vayan Antes estaba más flaco Pero bueno Vamos a probarlo No entiendo Sabe muy rico Fresa Entonces puede ser nada más Es muy suave Brando No entiendo No entiendo No entiendo